Con una inversión superior a los 3.500.000 pesos, el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, acompañado por el alcalde Carlos Peña Vadillo, inauguró estos espacios deportivos ubicados en ambas comunidades de la capital zacatecana. Luego de felicitar a todas las madres zacatecanas en su día, reconoció que con las obras de infraestructura deportiva que se construyen en el estado, se contribuye a la prevención del delito y se genera una sociedad más sana y un zacatecas mejor. Alonso Reyes refrendó el compromiso que tienen hacia los 58 municipios para continuar con la construcción de un zacatecas más seguro y con mayor desarrollo. Asimismo, reiteró que hoy vivimos más tranquilos. Por su parte, Carlos Peña agradeció al mandatario su apoyo y afirmó que es gracias a la estrecha coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno que se pueden construir obras de beneficio social en tiempos más cortos. Reconoció que el sexenio de Miguel Alonso Reyes es el que más ha invertido en seguridad, programas sociales y obras de infraestructura, gracias a su visión y decisión que dan resultados al estado. Por su parte, Guillermo Félix Carrillo, delegado de la comunidad de El Maguey, agradeció al mandatario por la construcción del campo de béisbol que durante mucho tiempo fue un anhelo. Asimismo, el delegado de Machines, César Villegas Romero, reconoció los esfuerzos para hacer realidad la construcción de las instalaciones que eran un sueño para los deportistas de aquella comunidad. Luego de develar las placas de estos parques de béisbol, el mandatario tomó protesta a los comités pro conservación y de buen manejo de espacio deportivo de cada comunidad y realizó el primer bateo, con lo que se inauguró de manera oficial cada uno de los campos. México Explorer.